Como todo el mundo sabe, falleció esta semana y nos parecía bueno, nosotros teníamos ganas de hacerlo, esto de dedicarle el programa completo a él. Porque hacemos un programa los sábados, porque hacemos música en vivo, porque muchas de las cosas que pasan en este programa quizás no pasarían si antes gente como él, y como tantos otros, pero en especial como Badía, no lo hubieran hecho. Badía llegó a la tele y logró que algunos músicos que parecían visitantes se sentieran locales así. Que algunas ideas que no parecían, aparecieran. Y sobre todo que los Beatles, esa banda que había aparecido y revolucionó el mundo tanto tiempo antes, se hiciera música cotidiana para nosotros los argentinos. Badía, este programa es para vos. Imagínate que no hay paraíso, es fácil de hacerlo. Abajo, ningún infierno, y arriba, solo el cielo. Imagínate a toda la gente, viviendo el día de hoy. Imagínate sin países. No es difícil de pensarlo. Nada por qué matar, nada por qué morir. Ni tampoco ninguna religión. Imagínate a toda la gente, viviendo la vida en paz. Podrán decir que soy un soñador. Pero no soy el único. Únete a nosotros. Y el mundo será solo uno. Imagínate sin posesiones. No te lo podés imaginar. Sin necesidad de codicia, ni de hambre. Una hermandad entre hermanos. Imagínate a toda la gente. Compartiendo este mundo. Podrán decir que somos soñadores. Pero no somos los únicos. Vamos de una vez, como dice John, unámonos. Y el mundo será uno. Y el mundo será uno. Gracias. Me encanta dedicarle programa a él, que de verdad no tuve la suerte de trabajar con él, ni de aprender lo grande que era, pero soy una de esas tantas personas que están mirando y que lo consideran parte de su familia. Bueno, imagínate, me gusta esa aclaración. Claro, no todos tuvimos la suerte de laburar con él, pero yo sí tuve la suerte, por ejemplo, de criarme pegado a la tele los sábados, viendo esa música que aparecía en plena democracia, esa rock nacional que Badía llevaba a la tele. A mí también me encanta dedicarle este programa a Juan Alberto Badía. Gracias por venir a nuestras vidas, Juan Alberto Badía.